Incluso muchas veces tenemos un rechazo al mundo del trabajo y también que nuestro desarrollo personal y nuestros deseos no están vinculados al puesto de trabajo, sino están vinculados a otros aspectos ajenos al trabajo. Tenemos una serie de propuestas e ideas y también un gran número de dudas, pero una de esas propuestas que planteamos es la cuestión de la renta básica. Una renta básica que permite romper el chantaje que nos afecta en la vida cotidiana de vincular la renta y todo lo que implica la renta con el mundo del trabajo y el empleo. En ese sentido no lo planteamos como una petición, sino como una exigencia y como un derecho. Derecho a tomar una parte de la riqueza que producimos en el día a día. Decimos la riqueza que producimos en el día a día porque históricamente el capitalismo se ha sostenido sobre un trabajo invisible y no valorizado que normalmente ha venido vinculado también al mundo de la mujer y que ha sido el trabajo doméstico, el trabajo de los cuidados y el trabajo de los afectos. Y también base a la cuestión de las redes sociales. Hoy día el mundo del trabajo se ha venido también apropiando de este y otros aspectos de nuestra vida cotidiana, como además de los cuidados y los afectos, es el tema de las capacidades relacionales y comunicativas que tenemos, de nuestra creatividad, de nuestras redes sociales, de los saberes y conocimientos acumulados que tenemos. Todos estos son aspectos que en las nuevas formas de trabajo son fundamentales y están generando una gran riqueza de la que sin embargo no recibimos nada, ninguna parte. Entonces por eso exigimos nuestra parte de esta riqueza.